Gracias, señor presidente. Señor Rajoy, yo hace unos días me reuní con los profesionales de la salud pública y me hablaron de desvergüenza, de desvergüenza de unos políticos del Partido Popular, de su propio partido, señor Rajoy, que tratan de responsabilizar de sus propias irresponsabilidades a la enfermera Teresa Romero. Señor Rajoy, usted considera que gobernar es poco menos que acudir a las escalinatas del Hospital Carlos III y hacerse una foto y no escuchar precisamente a los profesionales de la sanidad pública que a ustedes les han criticado su gestión, señor Rajoy. Perdón, señor. Pido silencio y respeto para las palabras del señor Inmuntal. Señor Rajoy, España necesita un presidente y gobernar no es únicamente hacerse una foto. Usted no es un presidente del Gobierno, es presidente de un desgobierno. Nosotros le pedimos hace dos meses, señor Rajoy, que compareciera a su ministra de Sanidad en el mes de agosto y lo rechazaron. Le pedimos constituir un comité científico, le pedimos constituir una comisión de crisis y tardaron cinco, cinco días en ponerlo en marcha. Ojalá funcione, señor Rajoy. Pedimos más información y cuando se nos dio por parte de la ministra de Sanidad en una rueda de prensa, toda España se dio cuenta del auténtico desastre que es su Gobierno, señor Rajoy. Hoy tenemos una vicepresidenta del Gobierno que se encarga de la sanidad, una ministra de la sanidad que no se encarga de nada, afortunadamente, pero que usted apoya y un presidente del Gobierno que ni está ni se le espera. Es más, cuando habla deja con la boca abierta a todos los españoles, señor Rajoy. Cuando usted dijo, por ejemplo, aquello de que los colegas europeos estaban encantados con la gestión del ébola que usted estaba llevando a cabo. Mire, señor Rajoy, durante estos más de siete días que lleva al frente de esta crisis su Gobierno, aún está por ver que repruebe las viles palabras del consejero de Sanidad de Madrid. Yo le pido, señor Rajoy, que comparezca en este Congreso y se lo voy a pedir una y mil veces con independencia de la mayoría absolutísima que tengan en este Congreso. Le pido que dé la cara, le pido que dé las explicaciones que le debe a los españoles, le pido, en definitiva, señor Rajoy, que cumpla con su deber, porque hoy usted no es presidente del Gobierno, señor Rajoy. Hoy usted es el presidente de un auténtico desgobierno. Muchas gracias.